Música Bien, 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 la verdad que si era un proceso largo, un proceso en el cual tenía que ir mejorando día a día, que no iba a ser fácil, pero hoy ya me encuentro bien Música Sí, la verdad me siento muy contento, orgulloso de estar en esta institución y representar ahora la cuarta vez a nivel internacional al club, la verdad que es algo muy lindo para el jugador, es una experiencia que no se olvida nunca, son experiencias a nivel internacional es que la pongo a nivel organización como un mundial, porque me tocó vivirlo en Brasil y es muy parecido, obviamente a nivel club, pero es algo que no te lo olvidas más y ojalá poder hacer un gran papel, porque va a significar que vamos a enfrentar a los mejores jugadores del mundo Música La verdad que cuando llegué a Monterrey, mi objetivo, mi ilusión era poder hacer historia, pero historia como grupo, poder lograr muchas cosas como grupo, objetivos y después cuando me vaya, me retire, lo primero que quiero es que me reconozcan como persona, después como profesional y si dentro de lo profesional he logrado objetivos, bienvenido sea y que me ha tocado lograr, pero mi objetivo principal es que me reconozcan como persona y como profesional El primer partido, que si va a ser muy importante adaptarnos a lo que es Qatar, a los horarios, porque eso va a significar mucho para el primer partido Música Puedes mañando, poder jugar estos partidos y dependiendo de como me sienta, como sienta la cadera y físicamente veremos el futuro, ojalá poder hacer un grande mundial de clubes Y bueno, después lo veremos, va a depender mucho de como me sienta Música Más allá del contrato, la verdad que lo importante es como me sienta físicamente y lo que puedo aportar al equipo. Pensamos en eso, por eso estamos en permanente contacto con los directivos y bueno, tomaremos la decisión de la mejor manera, siempre con la ilusión y la idea de poder lograr siempre cosas importantes con el club, pero también sabiendo que he estado muchos años, he dejado todo en cada partido, en cada entrenamiento y bueno, si tengo que decidir retirarme, lo voy a hacer muy orgulloso y de la carrera que hice acá en Monterrey. La verdad significa mucho, cuando jugás no te das cuenta por ahí de lo que hiciste o no lo recordás mucho, pero bueno, el día que me retire y empiece a ver lo que hice a lo largo de mi carrera y me voy a sentir más feliz. No, primero es la adaptación de lo que te decía hoy, el primer partido es fundamental que estemos adaptados a los horarios, a todo lo que significa poder jugar, porque a veces se hacen partidos más de 90 minutos, entonces eso por ahí nos costó en los otros torneos, entonces eso es lo principal, después que lo disfruten, porque es algo impresionante y algo que te queda de por vida, la experiencia, el viaje, el compartir allá, los entrenamientos, los partidos, eso es algo único para el jugador. Y después que representamos a Monterrey y que tenemos que hacer historia, porque tenemos un plantel para hacer la oportunidad de oro que tenemos y que tenemos que estar convencidos para ir a hacer un gran mundial de club. Nos falta poder lograr un título de liga, que se nos está haciendo por ahí un poco complicado, pero yo sé que cuando una vez que el equipo logre ese, porque en el 2016 lo tuvimos ahí, creo que fue un partido que si jugás 100 veces perdés una y las otras la ganás y la perdimos, entonces eso como que nos fue un poco complicando el panorama, después volvimos a intentar, no lo pudimos lograr, lo vamos a seguir haciendo, pero una vez que se logre, tenemos jugadores de mucha jerarquía, jugadores que ya conocen el club, que ya conocen la mística, entonces por ese lado estoy contento y sé que tenemos que lograr ese pasito para ya después liberarnos y ir por más. No es fácil por el tiempo, sabíamos que iba a tardar, por un lado ya no podía, tenía que tomar la decisión porque no podía jugar con la molestia y dolor que tenía, había noches que no dormía después de los partidos y ya no lo podía hacer, entonces por eso tomé la decisión de operarme lo más rápido posible y era largo, por ahí me tocó vivir momentos en los cuales de los 18 años no lo hacía, que era por ahí compartir más fin de semana con mi familia, entonces lo tomé por ese lado para estar más tranquilo, para fortalecerme y para poder recuperarme de la mejor manera. Hoy ya han pasado, se me pasó bastante rápido. Agradecerles por vida porque con ellos he vivido a lo largo de mi carrera deportiva y llevo muchos años. Hemos vivido momentos muy lindos, momentos no tanto, pero siempre me han apoyado y eso es muy importante, agradecerles, agradecerles y que de parte mía he dado siempre lo mejor, he dado todo por este club y bueno, lo voy a hacer hasta el último minuto, me tengo que estar en caña. Gracias. Gracias.